Hace ocho años que la alcaldía de Montería compró el lote del ancianato, pero la plata de la venta solo alcanzó para el terreno y las columnas del edificio moderno que prometieron y ahora solo una tutela mantiene a los ancianos bajo techo. ¿Qué tal esto? Los 47 viejitos del asilo del perpetuo socorro a cargo de las hermanas Dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, disfrutaban una de las mejores locaciones de Montería de cara a la brisa del río entre la arboleda de su malecón. La alcaldía del 2010 consideró que era un predio estratégico toda vez que está vecino, tanto a la ronda del Sino como a la vía olímpica. Durante tres décadas y media, las monjitas cuidaron a los ancianos sin distingo de ningún origen, pero en la medida en la que la ciudad fue creciendo, los vecinos fueron ascendiendo socialmente y el patio de descanso de los viejitos se volvió de estrato 5 y la ciudad ofreció comprarlo. Entonces ya se empezaron los preparativos para buscar otros sitios donde llevar a los adultos mayores. Entonces el asilo, ya en el asilo se empieza una inseguridad bastante grande, notoria. Las negociaciones estuvieron a cargo de la diócesis en manos de Monseñor Julio César Vidal, el emisario de los paramilitares, en el momento de anunciarle al presidente su intención de negociar la paz. Una Córdoba sin muertes, una Córdoba con mayor justicia. Y de parte de la administración, el mismo actual alcalde de Montería en su primer periodo. Y lo adquirimos para construir un parque. En el Consejo de Montería se dijo entonces que por los 4.500 metros cuadrados del lote se pagaron 1.600 millones de pesos, pero el predio mide en realidad 11.400 metros y el metro cuadrado sobre el malecón está en un millón de pesos. La diócesis de Montería invirtió el producto de la venta en la compra de un terreno en Mocarí, un distrito de riego agrícola conurbado con Montería en el que el predio dominante es el hubérrimo. Allí no hubo algo juicioso, no es cierto, no hubo una constructora que se puso al frente, no hubo maqueta que presentara el asilo que se iba a hacer. Montería no supo. Yo creo que Montería no supo lo que iba a pasar en el momento con el asilo. La obra fue administrada desde el principio por Monseñor Vidal y desde 2010 se paralizó por falta de presupuesto. El alcalde que lo compró hace ocho años ahora se declara ajeno al negocio. Lo que hizo la diócesis frente a la construcción de una nueva obra es responsabilidad directa de ellos, donde la alcaldía de Montería no ha tenido ningún tipo de competencia ni entre el diseño, ni licitación, ni construcción. El cuidado de los adultos mayores es una vocación para las hermanas dominicas, pero para la alcaldía y la gobernación es una obligación en la que debe ejecutar su presupuesto de atención a la tercera edad. Mocari no es una cosa viable, es para los abuelitos mucha distancia del centro, está sin pavimentar, cuando hay inundación allí se inunda, está lejos de la posibilidad de que por ejemplo los benefactores vayan allí a hacer su labor. Pero su principal inviabilidad surge de la reorganización de los recursos de la estampilla Pro Ancianato, que generaba recursos desde 1986, que la gobernación resolvió repartir entre todos los ancianatos del departamento en 2010, dejando así al del perpetuo socorro sin los recursos con los que esperaba terminar la construcción. ¿Dónde los van a reubicar? Ya es responsabilidad de la diócesis, la construcción del nuevo asilo también es responsabilidad de la diócesis, no tiene nada que ver la alcaldía de Montería. Hace cinco años la Procuraduría abrió una investigación por el negocio entre el alcalde y el obispo, por la repartición de los recursos de la estampilla en la gobernación, pero básicamente por el hecho de que ambos estaban entregando a las hijas de Nuestra Señora de Nazaret sus funciones frente a la protección de la tercera edad. Y es que por el negocio el obispo le rinde cuentas a Dios, pero la alcaldía debe hacerlo entre la Contraloría y también la Procuraduría, la CIA.